La publicidad no es solamente una herramienta para vender, una herramienta de persuasión, sino que también es formativa, es formadora de subjetividades, transmite mensajes, transmite deseos y transmite aspiracionales. Y las vemos en todas partes las 24 horas, cuando agarras el celular ves publicidad, cuando estás en las redes sociales, por ejemplo, siempre que entras a un sitio web, también cuando caminas por la calle ves publicidad, cuando prendes la tele ves publicidad. A partir de la publicidad se crean miradas de mundo, se construyen mitos, estereotipos. Tiene la potencialidad de perpetuar a las mujeres y a las disidencias en los roles clásicos, en los roles de sumisión, en los roles secundarios, subordinados que el patriarcado nos ha metido en la cabeza. Por eso la publicidad no es solo la publicidad, sino que tiene un impacto importante en cómo construimos nuestros imaginarios colectivos. Este no es un dato menor, porque no da lo mismo lo que digamos y difundamos de manera masiva que lo que podamos decir en nuestra intimidad. Hay una responsabilidad muy importante cuando una persona comunica y tiene la posibilidad y el poder de llegar a la vida de millones de personas. Cada uno de los mensajes que vemos, ya sea un posteo, una gráfica o un cartel que vemos en la calle, lo que vemos en las revistas, lo que escuchamos en la radio, o sea, todo el tiempo, todo lo que vemos de publicidad nos está enviando mensajes. Esos mensajes están constantemente construyendo cultura, hasta lo que solamente parece una imagen, porque estamos todo el tiempo viendo estas cuestiones por repetición. No es lo mismo ver una campaña una vez, o que una campaña trabaje sobre una idea, que ver esa idea repetida una y mil veces a lo largo de toda nuestra vida. Si nosotros siempre vemos varones y mujeres realizando las mismas tareas dentro de estas publicidades, se vuelve un poco también lo que nosotros creemos que es posible. Entonces, desde un lugar más profundo, creemos que las publicidades construyen realidad y construyen sentido acerca de lo que podemos ser y hacer en este mundo. Entonces, la publicidad tiene un rol central en la reproducción de las normas hegemónicas de la sociedad, de lo que está dentro de la sociedad y lo que está en los bordes o por fuera de la sociedad. Si nosotros después trasladamos lo que vemos en las publicidades, vemos que hay un paralelismo muy concreto con el mundo real. Las mujeres todavía somos las que cuidamos, las que limpiamos, las que lavamos, y los varones todavía están mucho más en el mundo productivo. Cuando decimos que una publicidad reproduce estereotipos de género, es porque va mostrando distintos roles, distintos comportamientos, distintas características que deberían tener los varones y las mujeres. Cuando hablamos de estereotipos de género, nos estamos refiriendo a ese conjunto de características o de rasgos que asociamos a una persona únicamente en base a el género o la identidad de género que percibimos. Por ejemplo, si vemos constantemente en publicidades que las mujeres están en la cocina o que son las encargadas de la gestión de las tareas domésticas, de los cuidados, de todos los trabajos de cuidados, si vemos siempre en las publicidades que el varón es el que maneja y la mujer está acompañante, estamos mostrando cuáles son los lugares de los varones y de las mujeres, cuáles son los roles que se esperan, los intereses. No habría problema si de repente cada tanto vemos una publicidad donde una mujer limpia. El problema es que es lo único que vemos. Entonces, la reiteración del mensaje hace entender que no hay perspectiva de género, simplemente hay repetición de roles y estereotipos. Los estereotipos de género funcionan de manera dicotómica, son excluyentes entre sí. Hay dos y solo dos posibilidades de género en el mundo, ser varón o ser mujer. Y todo lo que queda en el medio o por fuera de esas dos posibilidades, culturalmente vamos a creer que es un error. Y como es un error hay que corregirlo, porque en los estereotipos de género se encaja. No hay posibilidad de que no se encaje. Y por eso es que, no solo desde la publicidad, sino desde cualquier ámbito en el que vivamos nuestra vida, es importante luchar para que los estereotipos de género puedan desnaturalizarse. Las publicidades cuentan historias. Y las historias que cuentan las publicidades tienen personajes que viven en diferentes situaciones, diferentes escenarios, diferentes contextos, y nos hablan de diferentes relaciones entre las personas. En todas esas historias se puede dar lo que se conoce como violencia simbólica. Mensajes, imágenes, distintos videos y símbolos, ¿no? Que nos van mostrando cuál es el lugar de las mujeres. Y ese lugar siempre está en una menor categoría. Nadie piensa que está ejerciendo violencia simbólica cuando diseña una publicidad o cuando una persona ve una publicidad no se siente violentado. Justamente porque eso está absolutamente naturalizado e invisible en todos nosotros. La violencia simbólica es la madre de todas las violencias. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las demás formas de violencia, económica, física, psicológica, o sea, quizás formas de violencia más tangibles, se explican por la existencia previa de esta violencia simbólica que Reita Segato llamó violencia moral larga masa que sostiene todas las formas, las desigualdades estructurales. La violencia simbólica se refiere a la reproducción de estos patrones y estereotipos que generan desigualdad y daño en la sociedad. La violencia simbólica va violentando y discriminando a las mujeres y a las identidades feminizadas. Que tenga perspectiva de género es que se piense a la gente como diferente, se piense en diferentes roles. Por ejemplo, hay muy pocas publicidades vinculadas a las mujeres y el mundo del trabajo. Mujeres profesionales, mujeres que hagan cosas, mujeres que opinen como expertas. Entonces, bueno, desde ese lugar creo que la publicidad tenga perspectiva de género es evitar la reproducción de estereotipos y asegurarse que los mensajes sean inclusivos y nos abarquen a todos. Y un poco lo que nos enseña la perspectiva de género es que las cosas no son así de manera natural, sino que fueron construidas de esa manera y que justamente el desafío que tenemos por delante es cambiarlas para que sean más justas y equitativas. Es súper importante que cuando veas una publicidad que te hace ruido, una publicidad que no te gusta, que te incomoda o que te despierta alguna idea que te genera una duda, lo traigas a la mesa, se lo comuniques a alguien, lo charles con tus amigos, con tus amigas, con tus amigas, con tus familiares. ¿Por qué? Porque esto colabora en la construcción de una perspectiva crítica hacia la comunicación que es fundamental. Necesitamos empezar a cuestionarnos qué mensajes y qué publicidades estamos reproduciendo y si queremos un cambio social realmente tenemos que tomar una acción concreta frente a esto. No puede quedar solamente como parte de una parte de la sociedad. Denuncia las publicidades que reproducen estereotipos de género. Denuncia las publicidades que discriminan. Es muy importante que vayas a la Defensoría de los Consumidores y que vayas a la Defensoría del Público. Puedes hacer tu consulta o tu reclamo de manera muy fácil. En Internet nuestra dirección es defensadelpúblico.gov.ar Es importante que como consumidoras y consumidores reclamemos cuando encontremos publicidades que promueven valores sexistas a través de nuestra página web en www.argentina.gov.ar barra producción, barra defensa del consumidor. Problematizar las publicidades ayuda mucho a eliminar las barreras generacionales de los temas de género y también desde otro lugar creo que ayuda a que las empresas y las organizaciones entiendan que aquello que era posible hace 20 años hoy ya no es posible. La transformación cultural comienza cuestionándonos. Cuestionando lo que vemos cada día, lo que escuchamos en las radios, lo que vemos en la tele. Para trabajar sobre la violencia por motivos de género es necesario trabajar sobre la cultura y la publicidad es parte de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!